Música 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 Partió? 3 2 1 Uy Uy Me da lo mismo que en parte a mi ¿Puede que? Si Tu parte? Ya parte No parte tu Bueno y ya Dale Vale. Acuari, algo? Pego. Eso es todo lo que no creí que va a ser un humano. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Con la especial recupero del cementerio. No hace nada. Ahora nada. Juega. Fin de tu foto. Vamos a agarrar a nivel 2 menor. Uno, dos, tres. El todo bueno eso es strike off. Es fácil. Es fácil. Ya. Pico, pico, pico. Ahí no va. Vamos a esperar a lo que le viene. Vamos a hacer peco. Dale. Vamos. Tecginus. Ahí para Ibraria. No. No puede ser Julio. No, se puede comer cualquier trampa. No, no. Pico. 2003. ¿Qué es dicho? Dale. No sé, fue el tipo que hicimos correr. Perfecto. Pico, contacto. Después paramos. Si al final puedes jugar, así que. Revento 2. Pico. Dale. No, no. Cuidado. No. No. Un ataque. Efecto de nuclear. ¿Qué hace? Cuando se va a destruir, roba una catedral. No sabías salvar, pero bueno. Sí. Que nunca ha podido contra TG. Pego. Efecto. Fin de turno. Dale. No, sí, sí, sí. Se va en el fiamish. 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 Siempre se va en el fiamish. Ay, por dios. Aguari, 2100. Ya. Ya terminaste el battle face, ¿verdad? Si, se terminó el battle face. Al final del battle face hace esa western. Eh, no. Ahí, ahí, ahí. Confiésele. Espérate. Confiésele. Confiésele. Darius. El caballo. ¿Vale? ¿Vale? Fin de turno busco por el tiempo. Sí, al fin del turno, pero no termino, por favor. Exit pin. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Petro culiao, concha tu madre? Está cerrado, weón. ¡Hueona! 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 No, va a ser pelado de acuerdo Que roto picante, clase media hermano Normal Que haces, Julio? Te comisela en la mano No, es que no puede ser mejor Jajaja Pirula sin tula Pirula sin tula Si, si Que chucha No he visto esa hueá Pirula sin tula ¿Cuánto me da? No, mis tres No, y como voy a ver esa hueá En primer lugar suena marano Dale Dale Nacho estilo Diego Lugotifor ¿Luca? No, tú no te doy Luka Ya no te doy Luka No Dale, Stampe Diego Lugotifor Dale Juego oso Perfecto B Oce Ya Tiro tu me pasa Ah, es chulo Oce Hata combi Perfecto Primer daño que me haya pasado, verdad? Si Si Pujar los daños Pujar los daños Pujar los daños A ver, esto esto Calculado Por favor A ver Si, otenki Ya Con... ¿Dale a vos? Busco otro boso No, no te doy nada ¿Vos que? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Chucky Cuida ¿La última cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad? Uno, cien Si Cien Chayo Cien Y menos mil seis Siete Ah no, seis Sí Un seis Quintana Cuanta cuñera bueno Cuanta cuñera bueno Sacaído Júgalo Bueno esta güea bueno En tu fin Sí Ja Sin duda El cual lo me del No sé que en tu fin En tu fin Si no sacaste, qué bueno 2, 2, 2, 1 ¡Buenos! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Buenos cuidad! La guardia es rica, que era el final Bueno, pero yo no tengo la plaza Esa es, solamente dos veces guerreros No, nada, wey Solo me llamaron, oye, con su... Y aparte me llamaron por dos o menos Me pasó la plata que me debía pasar Me pasaba a 3x Te pasaría la verdad, pero sí que... Ahí está. Estoy de hecho. ¿Puedes dejar de 15 por casualidad? No, no voy. Debo. Por último tenemos que guardar un rato más. ¿Por último tenemos que guardar un rato más? Ya. Me imagino. Ah, ese más sube. Sí, por la coche. Un mazo clásico. Un mazo clásico esa güey. Dos mil. La güey parece que no es chocón. Jajaja. La güey está parecida. ¿Algo? ¿Un poco? ¿Qué hace? Invoca al cementerio. ¿Cuándo es normal? No, cuando es especial. No, esa güey recupera ahí del cementerio o no? Un poco. Ah, no, el caballo. Es el Dario, el K. Perfecto. Es que no me digas en la esquina. El pescado. ¡Feliz! ¡Feliz! Los tiene. ¡Feliz! Porceloso. ¡Feliz! Vece. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Feliz! Ya. ¡Busca un warrior! ¿Me vienen a buscar, Pablo? ¡Negro! ¡Al piso! ¡No pago! ¿Quién te viola hasta ahora, güey? Normal. Especial. Perfecto. Ok, ya vamos. ¿Pasa? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tifonea! Reventa un modo. Reventa una magia trampa en el campo. Cuando se ha destruido, roba una carpeta. ¡Tifonea! ¡Oh! ¡Difletir! ¿Pero a ver qué sale nada más? Eso me hace más fácil. Busca esa. ¡Oh! Está bien. ¿De 7? Así quedó su hermano, hermano. Y aún puedo regresar al juego. ¿Cuánto me queda vio? 5.600 a ti, 6.400 al Ship Club Warrior. ¿Rosa? Revento. Rosa, rosa, la barata, y yo, esa cosa. No se intenta que chucha. ¿La hiciste normal? Sí. ¿Puedo morir? Ya. Fego a chocar, ¿no? Es mi fator. Podáis. ¿Hace falta otra vez la TG1? Sí, bueno. Contacto. Dale. ¿Puedo o no puedo? Pero ya... ¿Tienes ese color? Contacto. Pero bueno. ¿Cuándo está el Bestiary? Ah, bajaste el 1 que recupera, no sé. Bestiary parece que ya lo liberaron. Bestiary está a 1. Acá. Acá? Por acá está a 3. También por acá está a 3. Sí. No registo nada, juega. Curioso. ¿Cuál es la TG1? Dale. Jeje. Ah, este conche. Juego. Gormillo. ¿Halo? Paso. Pego a 2x. 800. 2x. Paso. Ya, no hay fator. Maso, maso. Invoca a 3. Seguen el Geraklino. Seguen el Geraklino. Geraklino. El Hércules de tu maso. Darius. Bestiary. No, el lead de Darius. El lead de Darius. El lead de Darius. Equeste. ¿Ya? ¿Ecueste? Efecto, efecto, efecto. Tifoneo. Último efecto, tifoneo. Efecto, invoco. Efecto, recupero. Efecto, recupero. Efecto, recupero. Con torta. Geraklino. El Hércules del nico estiazo. Bueno, me casó un poco el favor. ¿Qué hora? ¿Hermes pulido a carayeklin? Como... ¿Cuál es el 5? Ah, el cocheco. Ah, el cocheco. Se ha captado una castima. Bueno. Ya. ¿Cuánto la que había? Los dos empatados sin comerse ahí. La cuarenta. No, me quedo bien. ¿Cómo lo sube? Esa no. La wea me cae. ¿Verdad? ¿De dónde está la wea? ¿Quién compró un chiquillo? No. ¿Pero? ¿Pero? 5 5 6 No, yo ya no es lo que era Estaba más perdiendo los cálculos Gracias ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Aguari Si empezó el culiao, me compraste 1 a 200 ¿Cuál es Aguari? ¿Algo? No me lo pagaste nunca culiao Pego mi 9 9 Bestiary ¿Te pones a Bestiary con cuánto? Bestiary sí que a 1, ¿no? Sí Sí Yo jugué a que hay que cambiar Es por un oxígeno más Oye, pero yo... ¿Cachaba que hay que cambiar aquí también? Esta güa siempre va a estar a 1 porque con los péndulos mueven Se nos cae rico culiao ¿Algo que se da? No No ¿El mismo hueón? No 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 Felicidades, seguramente va a ser famoso en YouTube 1000 contra 1500 Son 800 menos Son 1300 Los extraterrestres 2500 contra 1500 Es hacallida también en mi turno Es hacallida? Sí Tienes ha ак beneficio Aquí tenía el dua duels Dice... Ah si, se activa, se activa el efecto de bestiarica Un poco ese culiao, tiene 2100, mas los 100 tiene 2200 Oye, 2200 ese, 2200 O Darius, pego 2008, 2002 Perfectos Bestiarica, con el laguari un poco a Bestiarica Y con el Dari un poco al laguari Reviento la de atrás Toma, toma Tiene 2100 ¿Cuánto pego? 2100 No es chiste Es como una parte de una sección apartado de nuevo por la sección No, no, no pasa No tengo ni idea, vamos a empezar con el laguario Tigo, porque mira Defecto, Hatsudo No hay un sencron, TG ¿Cosaste? Ya ¿Seis? Seis Ay, ya puedo ver La mejor vainilla Como los propos Tigo, fin de shine ¿Dónde cae tu fin de shine ahora? También el set Y en el vocal ¿Cuál es? Ayu ya Se activa En el turno busco ¿Eso? ¿Ahora mismo? Ahora pues Tranquilo, que no Ah Supuestamente el tipo de ahí Eso se destruye en la voz Ah, pero Ya realizado Sí ¿Los dos? Calma, dejo buscar Tienes pacientes que saliste Siguiendo En the face ¿O no? Si buscó ¿Fuerta uno? ¿Puedes? Tengo que la mueve Este es un gran amigo Si vi una super no se como Tengo que cambiarla Tengo 200 200 Oh, shit, man No, ok, man Juego Darius ¡Voy y Culeado! Dele caballo No le diré No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Se arranca 4 How to switch ¿Qué hacer? Puedes estar en la otra Puedes estar en la otra Puedes estar en la otra Puedes estar en el otro Puedes estar en la otra Puedes estar en la otra No, no No, no 4 Si Oh, la ¡Voy y Culeado! Oh, coño Qué tuviu A ver, ¿tiene 2006 ahí, cierto? Si, 2006 No controla monos, pese, caí un guano pese, pese Boté el firefeet del mazo Wonder Maizen, tifonea, menos 800 No puedo salvar esta güey Por el mazo... ¿Cuántos videos hay que? Puedo invocar uno o no Me queda el buque No, te queda el buque Así que coge con cuidado a tu leao Recuerda que este fue de salvar Así que Rosa no sirve ¿Estás seguro que quería activar esa cosa? Ya, no tenéis pase de batalla en este turno Digan, se le siento ¿Dónde está mi Stardust? No puedo más darlo Dale ¿Me toca? ¿Me importa una raja? ¿Rajé? No, chucha ¿Te fuiste? Tiene el rajé que hace 3 turnos Jajajajaja Porque nunca le he podido ganar este... Era una raja ¿Qué es la raja? Vale